hallar el valor de verdad de no es verdad que 2 más 2 es igual a 5 si solo si 4 más 4 es igual a 10 así que primero vamos a desarrollar todo esto acá dice 2 más 2 es igual a 5 eso es falso verdad así que primero vamos a ir colocando falso luego de decir esto sigue si solo si cuál es la simbología el si solo si son estas dos flechitas que vemos por acá ese es el si solo si ahora después del si solo si aparece 4 más 4 es igual a 10 lo cual es falso 4 más 4 no es 10 falso entonces listo ahora buscamos en la tablita del si solo si que está por acá falso si solo si falso a ver acá cómo es o sea primero falso después falso a ver vamos a buscar eso justo por aquí y está al final falso si solo si falso da verdadero entonces verdadero sería el resultado por acá pero al principio decía no es verdad que se cumpla esto pero si fue verdad así que al final es falso el resultado porque acá lo que te decía era que no es verdad lo cual si fue verdad por eso es falso toda esta expresión respuesta final falso no olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente